Gustavo Adolfo Chacho nació en Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Bagenfiel, en el año 1963. Gustavo es autor de dos libros de cuentos. El último tiene un nombre que es intenso, muy intenso. No seas maricón, el primero, a viva voz. Y la verdad es que siempre quise preguntarle, y hoy me animé a convocarlo, ¿cómo es esto de ser escritor? Gustavo Adolfo Chacho, hola flaco, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. Ya que vos dijiste el flaco, yo te puedo decir, ¿tú te puedo decir? Sí, por favor. Anoté Farach también. Por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el tiempo. Y la verdad es que, como tantas cosas en mi vida, no estuvieron demasiado planificadas. Y esta cuestión de la escritura sí surgió hace varios años. Creo como producto de varias cuestiones. Tengo una trayectoria, digamos, profesional en la educación, en la psicopedagogía, que me llevaron también a escribir. Y dentro de esa escritura estuvo la escritura de una tesis, como terminé una maestría. Pero al margen de eso, ese tipo de escrituras, la verdad es que me agobió un poco. Y después tomé la decisión, una mezcla de decisiones y, si se quiere, de las coyunturas que uno lo va atravesando en la vida, de escribir literatura. Porque sentí ahí que tenía como unos márgenes de libertad muy diferentes a la escritura académica. Así que, bueno, y hay como un hito ahí también, si se quiere, que tiene que ver cuando vi la primera ecografía de mi hijo, previo a nacer. Eso fue un sacudón muy fuerte que creo que me sensibilizó mucho y tuve esa necesidad fuerte de ponerme a escribir. Y ahí escribí algo muy cortito, muy breve, que se llamaba, se llama todavía, aunque no está publicado, que se llama Si de la tir se trata. Y fue algo muy espontáneo. Y ahí empecé como a barajar la posibilidad un poco más sistemática de escribir. ¿Y cómo es tu sistema, Gustavo? Siempre yo, como periodista, lo mío es la coyuntura, datos duros, el mejor de los casos, una nota de opinión, con toda la subjetividad que tiene uno al escribir, pero formo parte de un parámetro, de una estructura, de un género, donde me muevo, puedo escribir más bonito, te puede gustar más, puedo escribir de manera más rígida en base al espacio que tengo para poder publicar mi nota. Digo, pero al momento de ponerse a pensar una historia, un escritor, ¿sí? ¿Cómo es el sistema? Digo, es la ICFER, que fluya libremente, es un anotador. ¿Hay un sistema? ¿Vos tenés un sistema al momento de sentarte a escribir? Sí, mirá, un poco de las cosas que estuviste planteando a mí me pasan. A veces me salpuden algunas frases, algunas situaciones. A veces tengo el final. Yo he escuchado a varios autores y autoras que hablan de tener el final. Y yo a veces no tengo el final. Yo a veces tengo una idea muy borrador. Situaciones, por ejemplo, me ha pasado de escribir algo que está en el primer libro. No voy a titularlo porque no viene al caso, pero de una conversación en un bar. Yo estaba sentado en un bar y había gente hablando al lado. Y yo siempre disparo eso. O frases, inclusive la frase del último libro, No seas maricón, es una frase que cuando yo era chico se escuchaba muy a menudo. Chicos que lloraban y te decían, no llores, no seas maricón. Y eso que, bueno, nos atravesó un poco a todos los que tenemos cierta edad. Pero no tengo algo así demasiado pautado. Sí, lo que me gusta es escribir hasta, en algunos puntos, hasta bastante desprolijamente. Y después corregir. O sea, la parte de la corrección a mí me gusta. Me gusta mucho porque creo que lo puedo mejorar. Creo que puedo agarrar distintos caminos. He cambiado finales. Creo que, capaz que estoy muy atento al inicio. Como que rápidamente eso pueda ser algo seductor. Y fundamentalmente, que la gente que lo lea te crea un poco. Si no, no hay manera que siga avanzando en ningún tipo de lectura. Uno suele... Como método... Sí. Dale, dale, dale. Cérralo, cérralo. No, no. Como método es ese. Básicamente, estoy atento a situaciones y obviamente... Y tenés una libretita, vas anotando historias... Tengo, tengo cosas, sí. Una regla. Tengo, tengo... Tengo, tengo un cuadernito por ahí que anoto rápido. A veces le mando mensajes a mi mujer porque se me ocurre algo en el camino. Después le explico, piqui. Con eso, pero es divertido en ese sentido. Yo disfruto mucho de eso. Es un momento hermoso. Además, me queda claro, por ser lector de tus libros, que tiene un espacio geográfico tu relato y suele ser un partido del conurbano bonaerense y de manera especial Lomas de Zamora en general, en términos de contexto. Pero también te das determinadas libertades que a mí como lector a veces me impactan, que es la cuestión de género. Te escribís mujer o escribís mujer, digo. Habitualmente uno suele pensar el elemento autobiográfico. Si bien son cuentos los que vos realizás o los que vos escribís, como tienen una contextualización geográfica tan particular y están en general en ese barrio en el que vos viviste y que yo conocí alguna vez y que yo también, por el que yo me moví, o de nuestro barrio en general, Lomas de Zamora, como partido, digo, ¿sí? Esa libertad que te tomás de ponerte en el rol femenino, ¿cómo es? ¿Cómo te resulta fácil? ¿Cómo es eso de contar desde el género, de enfrente, un relato que a veces, digo, parece autobiográfico? Sí, 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 está buenísimo lo que me hace repensar cosas y una parte importante tiene que ver con eso que planteaba al principio de la libertad. Entonces, el escribir en algunos cuentos, que fueron, creo que entre los dos libros eran dos o tres, ponerme en ese lugar de la mujer no era un inconveniente porque son mujeres, o era una mujer hablando del amor. Entonces, eso no era un problema para mí. En el sentido de que uno está enamorado, uno estuvo enamorado, uno también le han pasado cosas en el amor, de las buenas, de las malas, de las más o menos. Entonces, no termina siendo una complicación en el sentido de eso. O sea, pongo, más allá de la cuestión de género en sí, pongo el relato del amor o, no sé, otra temática y poniéndole en la voz de una mujer. A mí no me resulta porque, inclusive, tengo algunos, que no están publicados, que hablo, por ejemplo, como en voz de un animal. O sea, ¿qué ve un animal respecto a las realidades? O sea, y lo puedo hacer. El tema es, digamos, tener la, si se quiere, la honestidad de saber que está hablando alguien y que está hablando de un tema en particular. El amor nos atraviesa a todos, y el desamor muchas veces también. Entonces, bueno, hacer como un tratamiento de eso más allá de... Y, de hecho, en el primer libro hay un cuento que está como enfrentado, que es el amor de él y el amor de ella. Y me imaginaba, le hice como en espejo, o sea, el amor de él era un amor hacia una chica en una parada de colectivos, y el amor de ella era otra cosa. Y, en definitiva, se juntaron en, digamos, en contraste, respondiéndose a distintas cosas en el final del cuento. Pero fue eso, un juego de, digo, más allá del género en sí. Y en el último, este que vos hablabas del título, sin proponérmelo, hay una discusión sobre las masculinidades. Porque es bastante, es bastante duro, si es que es parte nuestra, sentirse niño, caerse y no poder ni siquiera llorar. ¿Te atraviesa esa discusión? ¿Te atravesó en algún momento esa discusión? A mí, en lo personal, no, porque lo vivís de otra manera. Cuando sos niño hay cosas que las vivís, no sé si se quiere, de manera diferente. Pero he visto, digamos, mucha rudeza en el ámbito familiar. El judío genera, digamos, la familia ampliada. Y eso, ¿viste? Era duro. O sea, algunos primos míos, medio castigados con las palabras de los amaricones a los gritos. Porque lloraba, se había caído. No era placentero escucharlo. Yo era un poquito más grande que ellos, no mucho. Pero lo recuerdo con esa situación. Entonces, ni siquiera, digamos, sufro, me duele y ni siquiera puedo llorar. Entonces, bueno, eso me parece que ahora hay toda una reconceptualización, es decir, una revisión. Que creo que también las masculinidades están dentro de ese paquete. Digamos, a revisarnos. Inclusive nosotros que somos más grandes. Nuestro compromiso con las crianza. Creo que hay mucho para revisar esta bonita. Yo, por lo menos, le puse un poco de literatura a eso. Pero lo digo, digamos, conscientemente ese cuento no lo hice, se quiere como planificado en términos de... O sea, la época me beneficia y hay un cuento de esas características. No fue así. Yo escribí y después cuando lo revisé dije, me metí en este laberinto y la verdad que no fue muy consciente. Entonces, lo que me queda claro, lo que decís como regla, como sistema, es que lo que más te hace sufrir en el momento que escribís un cuento o que empieza a brotar la idea es el cierre. El cierre es bravo. Es bravo porque... Tiene que impactar en el cuento el cierre. Sí, sí. O no, o no. A veces uno se encuentra un buen cierre a algo y después dice, che, me estoy repitiendo en el otro cuento. O sea, no tengo que cerrarlo de la misma manera. O sea, por si no aburrí, si no me parece que sea lo mejor. Y ahí había sorpresas. Yo hice varios talleres con un escritor que yo, que me parece que es un tipo bárbaro. De hecho, tenía posibilidad de encontrarme en la Feria del Libro con él, pero quería ver en persona después. Si querés decir su nombre, podés decirlo, ningún problema. Sí, no, lo digo que es Santiago Craig. Santiago Craig, que todo lo que puedan ver de Santiago, parezco, digamos, un fan. Un poquito lo soy, pero no tanto. Pero me parece que es un tipo genial y aparte es una buena persona. Y ahí aprendí un montón también, digamos, de las distintas alternativas de cómo empezar un relato, cómo cerrarlo. Siempre hay estrategias y, digamos, la sorpresa. Y hay autores que te marcan. Yo, por ejemplo, he vivido bastante de un autor argentino, que es Abelardo Castillo, que es tremendo. Las maneras de los cuentos, hay cosas geniales. Me atrae mucho esa dureza, de Roberto Bar. Son gente que han tenido una cosa muy directa y que me gusta. Creo que el segundo libro es más, no digo en esa línea, porque estoy en el año o dos de ellos, pero de un lenguaje un poco más directo, un poco más duro, más áspero. Me suena más áspero el segundo libro que el primero. Bueno, Flaco, ¿viste ese elemento de esa frase, ese latillo creativo del tiempo es tirano y estamos en radio? Bueno, estamos en radio y el tiempo es tirano. Y la verdad que fue un gusto poder compartir con vos estos minutos. Quiero decirles que a mí me gusta bucear, navegar en temática, que es la página de comercio electrónico de Jenny. De repente me encontré con tu libro, no seas maricona ahí, de Editorial Duncan. Así que están todos invitados a poder adquirirlo. Y la verdad es que sos un escritor en crecimiento, Flaco, y eso que somos dos pendejos los dos. Gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, los años compartidos, los que vendrán. Agradezco mucho a la producción que se puso en contacto y fueron muy respetuosos. Yo inclusive le mandé un mensaje muy tarde, le pido disculpas públicas, pero fue el momento que llegaba de la universidad y mi trabajo es así. Así que yo te dejo un fuerte abrazo y la verdad que es una alegría que la vida nos haya encontrado en estos distintos lugares que hemos podido compartir. Lo mejor para vos. Gustavo Adolfo Yacho, acá con nosotros, en Punto de Referencia.